Ven amigo, tenemos que hablar Y perdona, sé que esto te dolerá Lo he ocultado tanto tiempo Lo he callado tantas veces Pero hoy no puedo más Mi mundo es de ella Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya Ella es solo la rutina Un café, una noche de pasión No amigo, no pido perdón Si propongo que brindemos por su amor Son cosas del destino De encontrarme en su camino Y ella ser de mí Una noche de pasión Y es por eso que ha encontrado Y es por eso que ha encontrado en mí el amor Mi mundo es de ella Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Y ella es parte de mi vida Mientras en la tuya Ella es solo la rutina Un café Una noche de pasión Mi mundo es de ella Mi mundo, ven a mí, no tenemos que hablar Sé que esto te dolerá Mi mundo es de ella Mi mundo Y no puedo más, y no puedo más Lo he ocultado tanto tiempo Mi mundo es de ella Mi mundo Encontrarme en su camino Ella se te hizo un gran amor Mi mundo es de ella Mi mundo Ella es solo una rutina Una noche de pasión Mi mundo es de ella Mi mundo Oye mi amigo, no te pido perdón Son cosas del destino Mi mundo es de ella Mi mundo es de ella Y es para ti Todito mi amor Mi mundo es de ella Mi mundo Tú eres todo en mi vida Pero sin ti no sé qué hacer Tu mundo Y en mí Sin tu cariño Sin tu cariño Y sin tus besos Reina de mi amor Y de todo mi universo Sin tu cariño Y sin tus besos Si tú sigues con él Sigue en el arco Sin tu cariño Y sin tus besos Decídete Y de todo mi mundo Y sin tu cariño 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 Gracias.